Y otra disciplina que avanzó respecto a los Juegos Olímpicos pasados en Londres 2012 ha sido la lucha. Allá llevaron tres deportistas, tres damas, ahora van cinco, entre hombres y entre damas. Se espera una muy buena labor por parte de esta federación de lucha que también sigue creciendo a pasos agigantados. Por primera vez en la historia la lucha colombiana tendrá cinco representantes en una Olimpiada, número que permite establecer objetivos ambiciosos. La idea es que tres se suban al podio, esperamos pues que los cinco porque la preparación amerita que se suban al podio. A Londres 2012 la lucha nacional llevó tres mujeres, dos de ellas repiten y tres hombres debutarán en las justas. Ya tenemos dos que repiten como tú dices, ya que Lini ha sido medallista olímpica en dos olímpicos, este es el tercero, esperemos que también nos va a dar la sorpresa de subirse al podio. Carolina Castillo también repite. Para un propósito tan ambicioso la preparación fue intensa. Estuvieron en un recorrido por Alemania, Bulgaria, parte de Europa, participaron en varios campamentos y en otros campeonatos a nivel mundiales, continentales y yo creo que la preparación ha sido buena. La delegación colombiana de lucha viajará a Río el próximo martes y estará en competencias el 13 de este mes. Gracias. Gracias.